Buen día, buen día, buen día, buen día con todos, buen día. Hoy día es domingo de Pascua, estamos en la casa de los mayordomos Monago, no, Medrano Monago, y pues vemos en esta parte, con los mayordomos Monago. Estamos cortando un piste de Pascua, mira, ve, alguna palabrita acá vamos a ver. Mamita, buen día, mamita, ustedes están en un trabajo arduo, corte de carne. A ver mamita, díenos alguna palabrita por día de hoy, pero antes quiero saludarlo, hoy día estamos en domingo de Pascua, y espero que nos pase bien, ustedes también. Igual manera, ustedes también pasan bien, estamos cortando día piste para que comen, ve, y menos todos del pueblo, cajamarquillano, domingo Pascua, fiscal, y Holanda Monago está pasando fiscal, sin papá, costumbre del pueblo. Así es, así es. Sí, papito, chao. Mamita, buen día, buen día. En esta parte también veo, a las invitadas, haciendo el arduo trabajo, a estar preparando la rica cebolla, imagínense, para algún potasio. Buen día con todos, alguna palabritas a ver, buen día. Buen día, disculpe, el día estamos en domingo de Pascua, y esperemos que el día también nos acompañe, igual que ya. Buen día, alguna palabrita para Palpa Producciones. A ver, señores buenos días, hoy día domingo no hay gallo guagay, todos los acompañantes estaban tristes, no hay coitero, no hay gallo guagay, recién estamos preparando, saldrá la noche para las dos, las tres de la tarde. Pero van a comer. Van a comer de todas maneras, pero no van a quedar sin comer. Bueno, muchas gracias. Así es que hoy día domingo de Pascua, se hay en la caracol, hay que ir a gozar a la plaza. Bueno, muchas gracias. Sí, Dios te lo agradece. Bueno, mayordomo, buen día. Buenos días. Mayordomo, estamos hoy día el domingo de Pascua, ayer lo hemos pasado bien, bueno, la costumbre del día del sábado, lo hicimos bien, bueno, creo que el pueblo está contento. ¿Qué le dice usted, señor, de este domingo de Pascua, cómo le está tratando, cómo le está viendo esta fiesta? A ver, ¿qué le dice? Buenos días, ante todo, con todos. Estamos viviendo esta... Tradición. Tradición, costumbre. Así es. Ese fervor religioso. En realidad, estamos conmemorando, haciendo, estamos rindiendo por la iglesia a nuestro Señor, Jehová, Jesús. Y el miñericur es algo figurativo, nomás, pero, ¿no? Nosotros, a nuestro Señor, lo que está arriba, estamos rindiendo, bruta acá. Y, me parece que, con ayuda de todos, pues, servicio, mandador, bailantes, la orquesta, el público, apoyo de ellos, como ves, estamos sacando adelante, pues. Ojalá que eso concluya, pues, entonces, estaremos satisfechos todos. Dios, nos también, nos apoye, en eso, ¿ya? Gracias. Bueno, muchas gracias, señor. Ojalá, Ramita, ¿qué le va? ¿Ustedes me habías alguna palabra, como decir? Buenos días, es que me encuentro bien, acá con todos los familiares, ahora que en este momento, vamos a ver en el costumbre de, de, de tradición, de allá, o sea, a cambiarse, a Huicharayó, a Huicharayó, a Huicharayó, con nuestros bailantes, mandadores, orquesta, todos los familiares, luego estaríamos vendiendo, esa tradición, acá, a la plaza. Nada más le digo, gracias. Y estaremos cumpliendo, pues, el programado, para el día de hoy, tenemos programa, Entonces, estaremos a la orden, ojalá que nos salga bien, y el resultado, veremos más tarde. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos. Buenos días, buenos días con todos, buenos días, buen día, buen día, buen día, buen día con todos, buen día, buen día. El día de hoy, domingo de Pascua, estamos, pues, contentos y alegres, del día de ayer, que pasamos, en nuestro, víspera, y allá amanecemos bien, todos están contentos, acá las, vecindades, están haciendo, su preparativo, para un rico, comer, un rico, siculénito, bueno, vamos a ver ahorita, a la cocinera, para que nos informe, de qué se trata, el potaje, el día de hoy, por acá, tenemos acá, un amigo, paisano, buen día, señor Aliaga, un palabra, para, para, sobre este palpa, hoy día, somos, este, domingo de Pascua, allá, no sabía, ahora sabía, primer lugar, muy buenos días, no sabía, que, yo, funcionario, no, que, domingo de Pascua, no, no está presente, no, la familia, los funcionarios, pero, la gente que está, apoyando, colaboran con la gente, no, siempre, año, año, no, para lavar, para lavar, agradecer, más que nada, al servicio, de igual manera, no estamos ahí, no, querés, no, hablar de un, abierto, al público, al público, no, 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 Ahí vamos a comenzar con la pechonera para saber. Dentro de dos o tres minutos sabemos el día de hoy qué va a ser el potaje, qué vamos a desbustar hoy día. La jugada que ya está con dos ollas o tres, ya pues preparando para el rico molento comida. Bueno, en esta parte vamos a ver. Buen día tía, buen día, buen día. Buenos días. Ya, disculpe, usted es la cocinera mayor de este evento. Manat. Manat, ya, pero de todas maneras simplemente para adelantar un poco. Usted quiere que se le apuesta, adelantarnos de qué se trata el potaje hoy día. Ay, el se trata Pascuaré. Domingo Pascua. No, sí, sí, domingo Pascua. No, qué va a ser la comida, decía. Ah, la comida va a ser sopa de casa. Sopa de casa. Este y su café para desayuno. Muy bien. Para almuerzo. Para almuerzo va a ser patasca. Y... Pollo... Pollo de pollo. Ah, ya. Parriada de pollo. Ajá. Parriada de pollo. Tema tía. Eso es todo. Eso es por el día de hoy, ¿no? Sí, por el día de hoy. Bueno. Gracias tía. Pero no ha dicho tu nombre, tía tía. Ah, yo me llamo para la palpa de vernachia. Sí. Pues enero mayor. Parece que sí. Parece. Tía tía, gracias. Bueno. Amigos. Paisanos, visitantes que han invitado. Han escuchado la palabra de la cocinera. El día de hoy vamos a disfrutar rica patasca al estilo de cajamarquía. Y también, bueno, como de costumbre, este... Polladita. Esa es la información de la cocinera. Y, pues, lo pasamos a retirar para ya seguir con... Con el programado. Ya la hora nos gana. Le damos un permisito de acá a parte de la cocina. Y hasta un rato más. Muchas gracias. Con todos. Permiso. Sí, sí, sí. Es qué tarde, bueno. Que todo el lugar ha coincidido. un saludo cordial de Zorrito Palpa Producciones desde Cajamarquilla, Pascua, Perú y a todos les deseo un feliz domingo Pascua el día de hoy empezando nuestra labor con la familia de Grano Monabo pues para transmitir la costumbre de nuestro pueblo y de esta manera comenzamos y de esta manera aquí están prácticamente estamos ahí lo veis ¿qué es de Irán? ¿por qué es ahora? ¡Gracias! 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 Cuidado. Cuidado ¡Gracias! 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 Buenos días con todos mis seguidores una vez más agradecer a Dios por tenerlo todavía en vida El día de hoy nos encontramos pues en el lugar llamado Huichareo Y para decir pues que hoy día estamos haciendo la costumbre del centro poblado de Cajamarquilla Y en este lugar pues venimos a Visticuy O sea todos los bailantes, danzantes de baile de viejo Ellos vienen a hacer su vestimenta y de aquí para que vayan a la plaza principal más la misa En esta parte vemos a un X danzante Vamos a ver entrevistarle, tal vez se acuerda, bueno ya la italia Tío, buenos días Buenos días, señor ¿Tu nombre, tío? Valdir Bensigueros Pero no llora, tío No, pero ¿por qué va a dar esa lágrima, tío? No te preocupes Solamente te vamos a preguntar, usted ha sido el lanzante de los años pasados Sí Tío, dime a ver alguna diseña Señor, presente, Mariel Menaché Si el pueblo Cajamarquilla Todas autoridades tengan presente Es mi costumbre de Cajamarquilla Yo tengo tantos años Acá en el pueblo Cajamarquilla es el costumbre Lo que más cercano Lo que más cercano de Cuchillo es el costumbre Ahora les vamos a la plaza El costumbre A mi sorpresa Así que Pues salud Gracias Gracias Ya, tío, gracias Más bien por darles alguna Desculpa, más bien por hacerle De la mala lágrima Bueno, la emoción le embarga Pues por Por acordarse Los años pasados Cuando él En su tiempo mozo También bailaba Y él era El mejor danzante Según comentan Como guiador Él comandaba Todo el grupo de Danzantes Bueno, en esta parte Ahí están Los señores Ya están Culminando Con su vestimenta Para así pasar Pues este A A la plaza principal Para esta parte Vemos A los mayordomos Están también Ya descansando Preparando Para el día de hoy El día de hoy El trabajo es más arduo Señor Medrano Buen día Buenos días Monago también Los dos mayordomos ¿Qué se siente pues hoy día En este lugar llamado Huetareo Lugmacircán? Para mí una novedad Divertido a la vez Pero siguiendo pues La costumbre Tradición del pueblo Estamos esperando ya Para empezar El costumbre pues Estamos esperando Que terminan Que se visten Los danzantes Y después pasamos Pues a la Plaza principal Claro Y creo que ya también Después viene El rico Desayuno Bueno Preparado por Linda chica Cajamarquiana Y Después creo que Según programa Vamos a la misa Y Seguir cultivando La tradición pues Muchas gracias Señores mayordomos Mis visitaciones De parte de Zorrito Palpa Y Pues bueno Este video Lo están viendo El mundo entero Lo están viendo Lo están conociendo Y bueno Gracias a Dios Tenemos seguidores Y ellos Están atentos A toda transmisión Que hace Palpa Bien Muchas gracias Tía buenos días Acá vemos también A una Persona que es Ya de años pasados Y de repente Nos puede recalcar Alguna De repente estamos obviando En unas tradiciones Tía buenos días Tu nombre tía Buenos días Mi nombre es Fortunata Aguilar Que bien tía Bueno Tía disculpen Me dijo usted Que eres antiguo Y siempre ha sido Creo que Tu esposo Habrá sido Danzante De baile viejo Más tus hijos Tu hijo es Ya entonces Recálcanos Alguna tradición De este lugar A qué venimos Por qué venimos Quién Quién organizó O cómo Empezamos a venir A este lugar Como el día de hoy Acá venimos En este campo Luzman Venimos A vestir Su vestimiento De bailantes Nuestros hijos Dispulsos De la parqueira Acá venimos Este López ¿Cómo se llama Ese tía? ¿Podrías describirme? Este Su Mantra No sé Se llama ¿En qué parte del cuerpo Llevan ese? Palpa Ah ya Entonces Como se habla En quechua Hay que decirle Que ese es Espaldar Espaldar Champa Champa No es champa Muy bien tía Bueno tía Un gusto Pues de habernos encontrado En este lugar Y también desearte Que lo pasas bien Este Domingo Pascua Sí Es el costumbre Papá De Antiguacha Antiguacha Más mejor era Ya ves Antes dice Como dice En quechua El Domingo Pascua China Acracuy Domingo Pascua China Acracuy Bueno yo también Ahora vamos Acracchina Chula Acá En el campo De los más cercanos Ah ya Pero habrá ¿Ya flechaste Alguien tía ¿O no? Hasta ahí Bastante Muy bien Entonces ya tienes Bueno tía Muchas gracias Disculpas Puedo pasar por este lado A ver Voy a ver A los Que siguen Todavía no terminan Pues bueno Vamos por acá Vamos a esperarle Que continúan Con Con su trabajo Para poder Continuar Esta parte También falta Ahora vamos Por acá Ahí está la orquesta Selección Ambo Por acá pasa Ahí está Ah Eso va a preguntar Al señor Guillador ¿Dónde está Guillador? Ahora vamos A Preguntar Caballero Buen día Buenos días Caballero Para Zorrito Palpa Algunas palabritas Usted tiene cargo Como guiador Y pues No olvidemos Nuestra tradición Nuestra costumbre Por eso estamos En este lugar Bien Primeramente Saludar Al público general También A Zorrito Producciones Por este día Tan hermoso Que nos brilla el sol Que nos brilla el sol Yo sé que El pueblo de Cajamarquía Está feliz y contento Por festejar Una tradición Ya de nuestros ancestros Lo que es el Ñico y Ñirico Ustedes lo vivimos cultivando Desde hace muchos años Ya desde los abuelos Y los hijos Seguimos cultivando Por eso Agradecer al mayordomo El señor Alberto Medrano Y su linda esposa Yolanda Monago Y también para sus hijos Hijas Hijos políticos Nietos Para todos ellos Los saludos Y agradecer a ellos También por Confiarnos En este costumbre Especialmente a mi persona Para dirigir A este Paile viejo Es el Costumbre de Cajamarquía Y también es Ese baile viejo Es origen De Cajamarquía Por eso También felicitar Agradecer A todos mis bailantes Mis compañantes Y también A mi compañero de punta Víctor Malque Y también A la orquesta Por eso Desde acá En este momento Nos estamos haciendo El costumbre De Bisticuy En este sitio Denominado Bicharrayo Es el costumbre Desde Ya de años Y de acá Partimos A A la plaza principal Posteriormente Iremos a tomar Desayuno Y enseguida En la solemne Misa Que están oficiados Por los mayordomos Por eso Agradecer Una vez más A este pueblo Cajamarquilla Porque La verdad Son la mayoría Que venimos De la ciudad De Lima Tingo María Diferentes ciudades Del Perú Por eso Quisiéramos Seguir cultivando No olvidar Esta tradición Una vez más A agradecer A los mayordomos Y seguimos Disfrutando Este hermoso Baili Viejo Con la orquesta Selección Ambo De Guano Gracias Señor Aliaga Una consulta Ahí Un poquito Me hiciste Acordar Nos podría decir Cómo Usted Tiene De qué manera Usted tenía Familiares Antes O tiene raíces Que cultivan Esta danza O cómo Usted Se pone a Danzar Este baile Que estamos haciendo No Yo empecé A bailar Por el año 97 Dirigido Porque Con la vida Fue Alejandro Rojas Que en paz descanse Él fue Mi maestro Que él Me inculcó Mi hijo Hijo Disfrútalo Báilalo Porque este es El costumbre De nuestro querido Pueblo de Cajamarquilla Gracias a él Estoy aquí A un buqueador Por eso A agradecido Pues Señor Alejandro Rojas Por eso Este nombre No tiene de raíces No es Pero pues Un joven Y usted A usted le ha gustado Y gracias a encontrar A la persona Inmigrada Se ha mencionado Su nombre Y por eso Te acercaste De lanza Y sigue Disfrutando Gracias Gracias Por eso Agradecido Por la invitación De aquel Persona Que fue En ese Tonto Entonces Desde ahí Vivo Disfrutando Un buqueador Gracias a él Bueno Señor Alejandro Venimos a seguir Conversando De repente Alguna persona Más Puede recalcar O sabe La historia De este baile Quisiera pues Hoy día Que llegan Algo Si saben Ellos Entonces Nos vamos a seguir Corrorando Y De repente Mejorar algo Lo que estamos Olvidando Bien Eso es lo que se trata De hacer Siempre A nuestros Bailantes Ya me sé De la ciudad De Lima De Antigua De Antigua De Antigua De acuerdo A nuestro pueblo De Cajamarquía Se le impulsa Que esto Se baila Pero Bien bailando Con prosa Y elegancia Lo que es el baila Viejo Hay tradiciones Diferentes En sus pueblos Hay bailes De Bailinios Diferentes De Pueblos Vecinos De Cajamarquía Nadie es igual Porque es diferente Es verdad Para corroborrar Gracias a Dios No me jacto Ando en diferentes Vecinos Y he visto La larga De Bailinio Viejo Tanto de Bailinio 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 Pero Son los que le dicen Ellos tienen Que también Su Su Costume Su Costume Que le dicen O su Conoranía Lo hacen De otra manera Pero como En San Marquilla No hay Porque lo puedo Mentir De De Las personas Es que ellos pueden colaborar Y ellos sacan su conclusión Bailinio De que el lugar Es mejor O como lo leen Porque acá El público Tiene que reivindicarlo Porque si nosotros Lo decimos No estamos diciendo nada El público Si dice Que Bailinio Se respeta Gloria Leada Muchas gracias Con esta Cuenta palabra Que hablabas Que estamos Enseñando Si queremos Queremos Seguimos conversando A los Hoy y mañana Y seguiremos Comenzando Muchas gracias Felices Fiestas Domingo Pascua Esta parte Seguimos Viendo Todavía Falta 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 Terminan De Vestirse Llegio Fiesta 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 Llegio con su tradición, con sus costumbres que nos dejaron los ancestros. Para decir la verdad, tengo buenos años, pero creo que me encantaron la reseña histórica de dónde viene esta danza, quién lo trajo, pero sí, algún día veremos la reseña histórica de cómo llegó esa danza a este pueblo para cultivar años tras años. Casi ya estamos culminando para ya partir a la plaza principal de nuestro centro poblado, en esta parte vemos ya una persona que ya ha terminado, ya ha de vestir. Señor, buenos días. Señor, buenas tardes. Monlago, para Fejado, Alberto Medrano, los mayordomos. Señor, su nombre, por favor, para Palma de Bernanchea. Estamos acá acompañando su compromiso de Mejada y me siento muy ameno por ese día tan especial que estamos acompañando. Muchos saludos a todos los presentes. Señor Grimado, una curiosidad. Acá en Lima y como en la tierra, muchos saludos por mi parte. Señor Grimado, una curiosidad. ¿Usted esta danza lo lleva desde raíces? De raíces. De raíces, exactamente. Vengo presentándome como mi padre también, hizo sus fiestas, sus costumbres. Entonces yo cultivo eso. Y me siento orgulloso de esa parte que el pueblo siempre cultiva sus fiestas. Mira, disculpa de que yo, Grimado, en verdad, yo también soy joven, pero no al tía, a tu papito, que antes lo hemos encontrado, para que las cámaras le hizo llorar, botó sus lágrimas, habló lo que él siente, lo que ha sido, y él conoce la tradición verdaderamente de aquellos años. Entonces, pues, claro, te voy a agradecer, ¿no? Ha hablado algo, lo han escuchado todo el mundo. Pero, le quería decir a usted, usted viene cultivando esta danza desde raíces, me dice, desde tu papá, desde tu infancia, me imagino. Entonces, ustedes son conocedores de esa tradición. Porque no hay otra persona que conoce más que tu papá, porque mucha gente me han hablado. A tu papá le llaman como... Tu papá es conocido, el coxipotoro. ¿Es conocido, coxipotoro le llaman? Sí, sí, no, o sea, a tu papá le conoce como coxipotoro. Ah, es mi hermano, el coxipotoro es mi hermano. Mi papá es Fabricio de Bernanzea. No, no, no. El coxipotoro es mi hermano mayor. Ah, ya, tu hermano mayor. Ay, disculpa. Pero, le queremos como un padre. Claro, claro. No sé por qué preocuparse. Pero, el viejito ha sido también una persona excelente, padre. Y también ha sido una persona que le gustaba bastante este tipo de danzas. Ah, es muy bueno. Bueno, pues, ya están ya casi culminando. Me vas a disculpar. Vamos a... Tenemos para seguir hablando. No hoy, ni mañana. Tenemos para seguir hablando de acá más adelante. De repente nos sentamos, de repente alguna tradición. Y me gustaría que sepa todas las tradiciones, como debe ser, cómo llegó esa danza a este pueblo humilde de Cajamarquía, hospitalaria, por cierto, a toda la gente lo recibe. Y, de repente, podemos hacer alguna reseña histórica, juntamente con usted, con su colaboración. Y otra persona más, de repente, usted conoce, podemos colaborar y hacerlo algo y, pues, que conozca el mundo entero. Muchas gracias. Hasta un rato. Y, bueno, gracias. Un feliz... Un saludo conmigo, que estás en Estados Unidos. Allá... Me llamo mucho. Se llama David. Espero que vuelva pronto. Invítale que se sintoniza su reto a Palpa, para que vea toda la transmisión y vea en vivo y directo. Siente... Ameno. Estamos en comunicación. De verdad, me siento orgulloso de ellos. Claro. Mis hijos. Claro. Bueno, tío, muchas gracias. A esta parte también vemos a un... Su nombre. El señor periodista que habla es Mauricio Bernachea, quien, en el día de hoy, viene apoyando a una prima, por invitación personal de ella, pero también con el amor que tenemos como familiares, estamos presentes. Aquí la familia es muy unida y porque nosotros nos tratamos de apoyar como familia que somos. Y como hemos crecido de niños en un lugar conocido como Escon, de ahí no venimos nosotros. La yola, mi prima, viene a nacer en Escon, y hoy de igual manera. Nuestra vida fue muy triste, la verdad. Vivimos en un pueblito cajamarquiano, pero nosotros vivimos en una parte más alta que se llama Escon. De allá venimos nosotros forjando poco a poco. Llegamos a formar nuestros conocimientos de poco a poco en nuestro pueblo, acá en Cajamarquía. Estudía yo acá en el colegio de Centro Popular Cajamarquía. Una vez terminé mis estudios primarios, he tenido que salir de acá a la capital a buscar otra vida. Cuando ya dejé a mis padres descansando en paz acá en el pueblo mismo, hasta que dejé de descansar a mis padres donde descanso hoy, en el cementerio de nuestro pueblo, yo estuve aquí en este pueblo. De ahí arranqué a buscar mi destino. Hoy vivo en Lima, en el distrito de Villa Salvador, y después estamos veniendo por compromiso familiar también. Hoy nos encontramos acá divirtiendo de esta alegría, de esta fiesta de Domingo Pascua, que es el día, ¿no? Y espero pues que esta familia, que siempre que sabe ese amor, ese cariño que tiene a la fiesta, y esas actividades, esas costumbres que tenemos para el viejo, a Uquizdáncha, esos son de nuestros ancestros, de nuestros pasados viejitos. Más que nada mi papá, quien descanse en paz, en verdad, él tuvo esa alegría, ese gusto de hacer fiestas, no solamente para el viejo, sino para ser capitán también, con caballo bailaba. Qué bonitas fiestas hacían. Yo de niño me acuerdo cómo correteaba atrás de ellos, correteando, chapando cuetes, como mira, cuando era niño corría yo. Esa vida que yo tenía. Mira, hoy quiero recuerdo, y tengo presente cuántas cosas lindas en este pueblo había. Y seguimos cultivando, gracias a usted, quien también está haciendo conocer al mundo entero, su forma de su pueblo, el estilo, la actividad que en este pueblo hacemos. Qué hermoso. Le felicito a usted, este primo también es, usted por parte de madre. Gracias a Dios que en este momento, que está representando a los pueblos, a marquillas, haciendo conocer nuestros diseños, nuestras formas de vivir, nuestras actividades, nuestras costumbres, a nivel internacional. Agradezco su trabajo. Que Dios le bendiga grandemente. Y de esta manera, pues, avanzamos y hacemos conocer nuestros lugares de vida, dentro de nuestros territorios, nuestros pueblos. Así, cuántos pueblos más, a veces, por entre medio de sus conocimientos, por entre medio de estos videos, y sabemos cómo estamos, no llegamos a conocer. Y cuánto, no, quisiéramos que conozcan muchos otros turistas que llegan a visitar, no nos visitan a nosotros este pueblo. Y así vamos a llegar a informarnos más, para que en el mundo conozcan nuestras formas, nuestras costumbres. Muy agradecido por su manera de atendernos, por enfocarnos, para hacer llegar nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos. Muchas gracias, primo. Que Dios te bendiga grandemente. Y felicito a todos los bailantes que el día de hoy, con amor y con cariño, se diviertan con ese amor que tienen a su pueblo, con ese amor que tienen a nuestro pueblo Cajamarquía. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, primo. Gracias también por... por darnos la bienvenida, bueno, nosotros como cajamarquianos. Y siempre he hablado por mi pueblo Cajamarquía, pero ahora gracias al público, su tradición y sus costumbres, del pequeño pueblo que tenemos. Creo que la hora no está a ganar, me van a disculpar, vamos a pasar a ir a otros. Una cosita más y seguiríamos conversando. Me despido por un ratito y sigue conectado, porque la fiesta continúa. Un permiso. Bravo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Joga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La coca, la coca. La coca, la coca. La coca, la coca, la coca, la coca, la coca, la coca. Cuidado, cuidado. No lo hagan. Ya no hay algo. Ya se fue. Espérate. Aquí uno de los familiares. Espérate, espérate. No, no, no. Es improvisado. Es improvisado. Ya, ahora, ya se terminó la chicharrón Ahora como han comido, todas las mujeres nos pertenecen a nosotros Ya, ahora, ya se terminó la chicharrón 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 Ya, ya se terminó la chicharrón Ya, ahora, 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 ya se terminó la chicharrón ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora yo me voy para medios ustedes se sueltan, pasan por un cuadro de adiós al gato para que paguen toda la cara aquí en este momento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ready! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!